CRIATURA DE DIOS Donde se queme, y no haga daño a nadie, Jesús en cruz murió y, en cruz te curo yo, y así como estas palabras santas y verdades, se sirva quitar el mal que tenga, en su cuerpo, si el mal te entró por los pies y las manos te lo cure San Amaro, si por la barriga Santo Domingo, si por el corazón, la Santísima Madre de Dios, si el mal no se quita, suplicar a Santa Rita, y si es imposible la cura, a Santa Rosa de Lima, Tres te lo dieron, tres te lo han de quitar, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén que así sea.